Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal. Bueno, hoy os traigo el vídeo de una comprita, es que se va viendo rojo porque tengo la cortina aquí, así abajo, ya se ve todo rojo. Una comprita que he hecho en Mercadona, vale, he ido rápidamente ahora, son las 3 ya sabéis que las dos veces, la anterior y esta, he ido a mediodía cuando no había gente, vale, he ido sola y os voy a enseñar lo que he comprado. Hay un poquito de todo, como en la anterior, vale hoy llevo este mono que hace más años que la catapulta, ay que se me ha abierto el invento, es que me he puesto la pinza del pelo el click aquí, porque se me abre. Pues el mono tiene como 9-10 años, es cruzado por detrás de ese tipo así, camiseta navadora y me he puesto este lazo, ahí este lazo, este pañuelo que me trajeron de China, vale, un compañero de trabajo y nada, pues que, y el collar y la pulserita de los que yo me hice. Deciros que ayer os subí un vídeo de, bueno grabé un vídeo de, que me van apareciendo mails, de la mascarilla y el champú que me compré y me he encantado se me ve un pelo precioso. Bueno, pues no me enrollo más y os enseño. Ya me diréis que tal lo veis así porque yo creo que no lo vais a ver bien, ala, venga, ala, así mejor, yo creo que sí. Vale, pues empiezo, no me enrollo más, vale Butifarra de payés, chicas, he cogido con pimienta a 4,37, la quiero hacer al horno, ya sabéis que es muy fácil con especias, aceite de oliva, un poquito de coñac y ya está, ahí ponéis unas patatitas debajo si queréis y unos ajitos y queda riquísimo. Costillas, he cogido costillas porque hoy quiero hacer fideos para las nenas, vale he cogido esta costilla carnosa a 3,86 la quiero, me va a durar para dos veces, la congelaré la mitad ya os digo que quiero hacer fideillos que hace mucho, mucho tiempo que no hago padecillos integrales, he cogido estos que son los que suelo coger en Mercadona todo el que estoy ahora con unas tostadas de la dietética, vale, pero no por nada sino porque son súper gruesas y súper crujientes de la marca Dextrin pero bueno, he cogido estas porque se me están acabando y quería tener parecillos a 0,78, me estoy poniendo bien porque llegó la parte del sujetador de estos incidantes y se me va bajando. Huevos, he comprado 12 de la talla L a 1,45 porque estoy usando muchísimos huevos ayer hice una tortilla de patatas y eché 8 huevos, o sea que me quedé sin huevos y nada, pues he cogido 12, que no sabía si coger 24 porque últimamente no para hacer recetas también y necesito un montón de huevos. Aceite de oliva, que me estaba quedando sin porque de girasol tengo la garrafa aún y he cogido este porque no tenía hasta que vuelva a hacer otra compra grande el aceite de oliva, este es el de tapón negro el no, verde oscuro, perdón y 3,15, vale vale, he cogido también el recambio este para el automático de... que lo tengo allí de Mercadona, el de ropa infantil, vale, 1,90 me gusta tenerlo en el pasillo porque tengo como un mueblecito y así pues siempre huele bien la entrada de casa, vale caramelo líquido porque quiero hacer una receta de taza de queso y he cogido los huevos, porque necesito huevos pero también para la receta y el caramelo líquido, este está muy bueno 1,45 el caramelo nata para batir, para montar bueno, es... la quiero tener porque como estoy haciendo ya os digo pruebas y recetas pues siempre necesito nata o... bueno, o diferentes cosas, chicas y la he tenido para tener, es caduca en octubre, o sea que la gastaré seguro pechuga de pavo sin sal vale, vale, vale he cogido este, porque no había del pack de 2 a 1,89 esto es lo que le doy a Nina como premio y para mí para desayunar también, vale, pues usamos las dos patatas tradicionales, he cogido que... ala, hasta luego Maricarmen estas que van en los paquetitos, porque hoy vienen invitadas a casa amiguitas y, ala, entonces amiguitas, pero bueno, vienen a ver una película y... pobrecitas, porque hace ya que no se ve muchísimos días y la nena, pues, van a estar aquí, para que no estén por ahí, por la calle o lo que sea pues, bueno en fin, que os voy a contar 1,29, las patatas natillas de vainilla he cogido este pack de 4 a 0,69 estoy, que ya sabéis que les gustan las de la marca esa de la Fageda pero bueno, ya que estaba allí, he cogido estas me veo los brazos más flojos que todo no me quiero ni mirar vale, el blog mira, veis, lo más que me ha caído esto, para el baño que no tengo ni el de bref, ni ninguno y he cogido este vale, 1,40 y van 2 estoy de hacer aquí vale, he cogido berlina de cacao o sea, los donuts de cacao estos 4 ya os digo, porque vienen a merendar 1,20 y los de azúcar yo no sé si vosotros, pero mi madre siempre le llamaba el donut natural no sé, mi madre y sus expresiones 4, 1,20 vale vale por fin tengo las velas de Tachai ya como ya he ido yo a comprar y he ido allí pues ya tengo las velas de Tachai que me encanta como huelen huelen maravillosos tengo la roja aquí que no he cogido otra porque ya tenía esta para empezar pero para el resto del piso pues he cogido las de Tachai vale, que más a 1,50 las velas y duran muchísimo he cogido el café marcilla el de siempre el mezcla que me caigo a 3,29 y he cogido el café el descafeinado porque he cogido otro día otro que no era para la espresso y es una cacurria que por cierto no me lo he tomado hoy y como he ido tan rápido y este es el que me gusta más el café espresso 2,10 este vale el que tienes de Mercadona el normal no me gusta tanto prefiero el de el de Marcilla es buenísimo vale cola 0 he cogido una porque yo digo yo que sé si alguna niña quiere un poco de Coca-Cola pues he cogido la 0 y si no para mí vale vale cada una vale 1,05 he cogido también cogido, cogido estas tiritas transparentes que van surtidas van 10 a 0,90 porque tengo unas palas unas sandalias más chanclas de vinilo pero me las puse un día y me rozaba un poco el acabado y digo pues si es de vinilo y es transparente no te vas a poner una tiquita normal y me he cogido estas y así para sandalias que no se vea tanto perdonad es que se me está quedando sin batería y le he puesto esto pero no me hace ni puñalos en el caso el cargador automático pues nada a 0,90 muy rápido café expreso y os enseño la cebolla la cebolla de figueras la cebolla rosada es la que a mí me gusta más va a un kilo y vale un euro con 49 vale que más azúcar también estoy usando mucho azúcar muy mal muy mal muy mal y he cogido otro kilo porque me queda poco ya a 0,78 el de Mercadona venga que más vale he cogido esto que no lo había visto yo he cogido dos este pan de aceite de oliva no lo había probado yo nunca no es muy grande pero va a 200 gramos lo quería probar últimamente estoy comprando el pan en la panadería voy comprando barras de cuarto las congelo o pan redondo de payés cortado pero bueno no había el de redondo en Mercadona y cogido dos de esta que es a 0,44 cada una voy a probar estas a ver que tal que tal van con presas super con alas evax sobre todo no puedo usar otras porque bueno me sale como una alergia o yo que se que son muy finas que queréis que os diga son a 350 vale super con alas queso suave he cogido este queso tipo filadelfia para la receta del de la tarta de queso y vale un euro creo si vale a ver que tal me sale la tarta de queso porque esta receta no la mía se la he visto una chica vale leche condensada también para la tarta de queso he cogido este bote pequeño de 200 mililitros creo que era 397 gramos santa que yo no doy una la de la noticia esta que 109 chicas aquí pone una receta del flan ah esta guay ah es de Nestlé ah pensaba que era la marca de Mercadona fideos chicas fideos donde están mis fideos porque he cogido el mediano porque el grueso mil para hacer fideos los noto demasiado grueso pero el fino es muy fino entonces yo uso el mediano el paquete este a 0,69 más medio kilo vale y ya por último he cogido patatas porque esto no paro de gastar patatas un kilo y medio me han salido a 2,25 siempre suelo coger estas a peso porque las otras no me gusta como es que me da ganar el coraje porque depende cuáles sean sirven más para freír otras son más para hervir y estas son un poquito para todo y va bien para todo hay algunas que a veces tardan mucho en cocinarse pues nada esta ha sido mi compra de hoy chicas que os la quería enseñar rapidito me voy a colocarlo todo me voy a recoger la cocina de la comida porque tengo los platos y todo y me voy a limpiar porque de las obras que están haciendo abajo tengo el pasillo lleno de polvo por dios a ver si saco ya esto estoy frita y nada chicas que eso que os decía del champú me está encantando me está gustando mucho mira que brillo no me puse solo me puse la mascarilla me lo enjuagué y no me puse nada más después me cepillé el pelo me lo seque un poco con el secador y esta mañana me he pasado la plancha y punto y la verdad es que super guay o sea yo os lo recomiendo muy mucho pues nada chicas que espero que os haya gustado que si os ha gustado ya sabéis dedito hacia arriba suscribiros al canal darle a la campanita y yo os espero en el próximo vídeo chao